Y tras la turbación conversamos tú y yo en el jardín, el día de la ascensión, el tú nos contemplaba tras los ojos al otro lado del templo, tu boca hablaba de él y tus ojos reían el día de la ascensión. Un viento apartó suave tus cabellos y el tú nos contempló tras la mirada el día de la ascensión, nos tocaba en los ojos, en el uno y el otro nos amaba, nos decía el misterio por los labios y ascendimos como el fuego en el viento, como un rezo en las bóvedas del templo ascendimos el día de la ascensión. La mañana ha incendiado los prados, en la fuente de tu ojo las llamas resplandecen como el vino en el cuenco de tus labios. Vibrabas en la luz, sosteniendo en las manos los misterios. El incendio del prado te rozaba, y en el cristal los mares se encendían con la palabra él. Solo éramos tú y yo en el cuarto vacío esa mañana, y sin embargo fuimos tres, cuando la boca se deshacen lenguas y las cosas relucen su incendio en la mañana.